El presidente municipal de San Jacinto, Amilpas, Víctor Amado López Hernández, señaló que sin ninguna razón de carácter legal, se le había negado la acreditación como autoridades al presidente, al secretario, al tesorero municipal y a los demás concejales. Por esa razón, de enero a la fecha no han cobrado ni un solo peso. Nos repercutió en el sentido que hubo parálisis, de hecho hemos podido pagar nómina y algunos gastos de la administración pública municipal, porque ha habido recaudación, afortunadamente ha habido recaudación, de hecho hicimos una asamblea y dijimos que cerramos temporalmente los servicios, pero dado que ya nos acreditaron y que está el acuerdo de que se nos entreguen los recursos, ya reabrimos a partir del lunes y la gente está yendo a pagar sus contribuciones, entonces eso es bueno, no por un lado porque nos fortalece. Explicó que hubo unos concejales inconformes y le entregaron a ellos los recursos económicos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y la primera quincena de mayo. Sin embargo, hubo la rectificación del error por parte del Poder Ejecutivo a través del titular de la Secretaría General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, y por lo tanto ya se acreditaron como autoridades a los concejales. Finalmente dijo que se compromete a trabajar durante los tres años de su administración en beneficio de quienes le han depositado la confianza. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión.